Hello chicos, ¿cómo están? Por acá saludándolos. Ya me di una arregladita, rapidito. Yo tenía el cabello limpio, me lo había planchado y me lo había arreglado para estar presentable, que hasta me quemé, pero no me gustaba como se me estaba viendo el cabello. Así que este es mi peinado favorito de todo el tiempo. Yo sé que hay personas que no les gusta porque que si el pelo se ve que si grasoso, que si el pelo esto y lo otro, pero en realidad es porque, bueno, a veces yo me echo mousse, a veces me echo laca, a veces cuando lo tengo extremadamente grasoso, pues me lo pongo así y no me echo pues nada en el cabello y bueno, así. Pero siempre me parece que este es un look así bien como chic, como bien limpio y como yo no me puedo hacer más nada en este cabello, pues buenísimo. Y bueno, ahí cargamos los collarsitos, qué lindo está. Y bueno, cargo el día de hoy este vestido que es de la marca de Dress In que les mostré que la verdad pues está muy, muy lindo. Lo único es que me queda, no me queda como muy, muy largo. Bueno, mejor dicho, o sea, me queda como al ras, pero porque me lo subí bastante. Me lo quisiera bajar un poquito porque lo siento como muy apretado de aquí, pero no se puede porque si no lo va a estar arrastrando. Yo creo que ya lo estoy arrastrando un tilín, pero ya cuando mi mamá esté aquí, ella me lo va a arreglar para que me quede como que al ras, pero no arrastrando. Pero miren, les quiero mostrar esto que llegó ayer, no estoy grabando ayer. Ahorita ya no les grabo así como que todos los santos días porque hay días que pues no hago nada, solamente estoy descansando, literalmente descansando. Sigo yo descansando, pero a veces no descanso, pero ayer estuve pasando coleto en la casa, o sea, trapeando, limpiando y bueno, así moviendo cositas. Pues encantada, déjenme, voy a agarrar aquí el try para rapidito para sentarlos y mostrarles lo que estuve ordenando y por qué lo estuve ordenando. Bueno, ya saben que me tengo que sentar, chicos, no puedo estar parada todo el tiempo, o sea, puedo estar un ratito y me tengo que sentar y así voy. Pero estuve comprando esto. Estuvimos comprando esto que dice propiedad privada y bueno, te dice que como que no pases y todas esas cosas porque nos ha pasado ya dos veces de que vienen personas que manejan literalmente y vienen a tocarnos la puerta y eso personalmente pues no me gusta. Primero, porque mis perros se vuelven locos y segundo, a veces Peter no está y pues no, o sea, no me gusta. Yo ya he pasado por cosas que ustedes se acordarán con lo del DHL, cuando yo vivía en California también, algo así, ¿verdad? Y eso se me ha quedado y esos son mis nervios todo el tiempo. Entonces que alguien venga y maneje hasta acá y me toque. Que no me gusta mucho, especialmente porque nosotros obviamente tenemos todo esto de vidrio y se ve, etcétera, etcétera. Normalmente las ventanas pareciera que se ve, que se ve por dentro, pero no se ve mucho a menos que tú de verdad te vayas a asomar así. Pero la puerta de nosotros sí es un cristal completamente. Pero bueno, la cosa es que por los momentos vamos a poner esto porque eventualmente, ya le dije a Peter lo que pasa, él pues no ha tenido el tiempo. Si acuerdan ustedes que yo los llevé con unos otros cuando él compró el Kate para la entrada porque eventualmente pues eso es lo que yo quiero que él haga. Yo quiero que él cierre eso, yo no quiero que nadie entre, maneje, ni siquiera las personas del correo. O sea, no me gusta. Hay tantos casos que han pasado aquí que nada, o sea, yo estoy demasiado traumada con eso. O sea, no me gusta, no me siento segura. Otra cosa que no quiero es que pasen, ¿verdad? Porque si yo estoy afuera, quiero que mi hijo esté afuera jugando, en la grama. O sea, nadie, 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 ni UPS, ni FedEx, ni Amazon, absolutamente nadie. Pero déjenme decirles que poner esto no quiere decir que las personas que te dejan paquetes no pueden pasar. Las personas que te dejan paquetes todavía pueden pasar, pero no pueden pasar esas personas que te quieren vender cosas, que te quieren ofrecer cosas y ese tipo de cosas. Solamente el correo, pero sin embargo, como les digo, ya eventualmente, tampoco el correo quiero que pase. Pero nada, él me lo tiene que poner, así que lo vamos a poner. Esto llegó ayer. Vienen dos, pero creo que con uno es más que suficiente. Y bueno, a esperar a que él me lo pueda poner. Por otro lado, por cierto, son las 1 y 20. Voy a hacer empanadas. No sé ni para qué me vestí bonito. Ustedes se imaginan manchar esto. Que este vestido me encantó. Está demasiado ligerito, demasiado cómodo. A mí demasiado... Además, déjenme ver si se lo puedo mostrar mejor. O sea, me encanta. Está demasiado bello, demasiado cómodo, demasiado relax. Así que amé demasiado. Pero déjenme mostrarles lo que llegó aquí. Miren, por cierto, mi ochito no quiere comer. Hace dos días pasó lo mismo. Estoy pensando que... No sé, chicos. Yo creo que a lo mejor... Y vuelvo a pura comida 100% humana. Especialmente el corita. Esa no. Esa traga y come y hace lo que sea y deshace. Y ya está bien. Pero mi ochito es muy, muy, muy delicado. Pero miren lo que estuvo llegando. ¡Ah! ¡Qué emoción! Y creo viéndolo así, pues me gusta. Me agrada. Me estuvo llegando la alfombra. Y como pueden ver, se ve bien. O sea, no se ve nada, nada mal. Quiero abrirlo a ver. Se ve bien. El color se ve bien. Porque es cafecito. Con un poquito ahí de blanco. Un poquito de negro por ahí. No se ve nada mal. Me gustaría abrirlo a ver qué tal. ¿Por qué? ¿Qué pasa con estas alfombras ahorita que son washable, verdad? Porque ahorita está muy de moda estos que son lavables, que no sé qué, etcétera, etcétera. Como les digo, no se ve mal, mal, mal. Lo quiero abrir para ver qué tal se ve. Pero se puede ver como un poquito como printeado la cosa. Como que está impreso ahí y está como un poquito pixeleado. No como las alfombras que no son washable, ¿verdad? Pero, eso sí, traté de tocarlo por ahí y está muy suavecito. Porque las alfombras, las regulares, las que no son lavables y eso, son un poquito más... ¿Cómo explicarla? No son suavecitas. Son como más duritas. Esta está bien, bien suavecita. Y es una alfombra 9x10. Entonces estoy pensando ponerlo aquí en la sala. Viene la reina ahí. ¿Saben qué? Quiero buscar en el mueble. Porque hay unas cositas para los muebles. Para ponerle y se ve un poquito, entre comillas, mejor. Es como un forrito que tú solamente le pones encima para ella. Pero no sé todavía por qué el problema de ella... Disculpen si se va y se viene la luz. Porque así está la cosa. Se va y se viene la luz. Lo que pasa es que a ella le gusta acostarse mucho en las almohadas. Entonces, no sé si me funcione bien con ella, ¿verdad? Por esa razón. Pero voy a buscar, voy a buscar, voy a mezclar. Pero sí, me gustaría poner la alfombra en la sala o si no, en el cuarto. Me gustaría más tenerlo en la sala que en el cuarto. Y vamos a ver cómo nos va. Dice que es washable. No sé si yo lo metería a lavar mi lavadora. A lo mejor afuera como máquina de presión. Pero bueno, a ver qué tal. Porque cuando tú tienes perritos... No lo digo porque hagan pipí o pupú. Porque mis perritos no hacen necesidades aquí adentro. Y no les voy a decir que Cora nunca ha hecho... Obviamente, este se ha hecho como al principio cuando era más bebé. Pero ya no. O sea, ya nunca. O sea... Es más, yo siento que antes hacía más del baño que ahorita. Ahorita aguanta bastante y te ladra, te ladra, te ladra hasta que tú la saques. Y ella va y hace pipí ahí. Yo lo digo más que todo porque ellos caminan afuera, ¿verdad? Y después entran, tienen la patita sucia. O a veces Cora especialmente se revuelca. Llega la grama. Y entonces llega apestosa. Entonces, lo digo por eso. O sea, que al final la afuna me puede dar como un olor feito a la casa a veces. Pero bueno, ese es mi plan. Quiero abrirlo con ustedes. Pero antes de eso, yo creo que voy a hacer el de almorzar. Y de almorzar quiero... Por cierto, en Target salió un cuadro nuevo de frutas. Porque ese es de Target, ¿verdad? Un cuadro nuevo de frutas. Y es de vidrio, chicos. Y yo estoy como que... Si es de vidrio, lo puedo poner aquí. Es que yo quiero poner como algo ahí. No sé. Obviamente quitaría el otro que tengo. Pero no estoy segura porque... Poner... La única manera sería de verdad no cocinar para nada. Aquí porque se pondría feo, sucio. Yo no sé. Vamos a hacer empanadas. Rapidito. Y bueno, a ver si puedo tratar de abrir y ver mejor la alfombra. Obviamente no lo voy a poder poner yo porque... No... O sea, no puedo, ¿verdad? Pero miren, yo todos los días estoy pensando en algo que quiero hacer para la casa. Esta puerta eventualmente la voy a cambiar. Y la quiero negra. Sí, señores. La quiero negra. Y la quiero cambiar. Y en la parte de adentro, las repisas estas que ustedes ven aquí. Va a ser como de madera. También lo quiero hacer. Muchas cosas quiero hacer. Quiero que les había ya comentado. Yo quiero hacer ese hallway, ese pasillo. Quiero que sea un arco. Sí, señores. La tele, esta y la del cuarto de nosotros, le voy a hacer un frame. ¿Verdad? Porque yo sé que mi señor esposo no va a cambiar de TV. Primero porque de esos frame TV, si no me equivoco, o sea, corríjame si estoy equivocada, no hay TVs de el tamaño que es ese TV. Entonces, él no lo va a querer cambiar por eso. Y segundo, pues, son caros. O sea, son caros. Entonces, nada, ya busqué el DIY para hacerlo. Y obviamente nosotros lo vamos a hacer juntos. Ya cuando, pues, tenga el tiempo, ya saben. Y todo eso, como les digo, la casa todavía quiero hacer muchas cosas. También se lo quiero hacer, le quiero hacer el frame TV al cuarto de nosotros también. A lo mejor el del cuarto de los invitados que tiene TV también. Bueno, un montón de cosas que yo quiero hacer. El baño todavía lo quiero arreglar. El laundry. Bueno, un montón de cosas. Menos mal que aquí compramos esto, aunque en realidad, pues, es para mi mamá. Bueno, es para mí, pues, es para la casa, mejor dicho. Pero lo compré más que todo por ella. Porque yo no soy mucho de usar delantar. Pero bueno, cuando estamos bien vestiditos, pues, hay que hacerlo, ¿verdad? Y este vestido me encanta como para dañarlo. Y especialmente haciendo arepas por el aceite, ¿verdad? Que, ah, que por cierto, voy a aprovechar y lo voy a decir a Peter. Porque sí está haciendo mucho calor, horrible. Ya en la noche está como, hay brisita, ¿saben? No es que esté frío, hay brisita. Entonces ya creo que ya por lo menos quiero empezar como a cocinar cositas. Por lo menos ayer me hice los bistec. Entonces la casa queda oliendo a bistec y no me gusta. Entonces creo que, eh, yo creo que el miércoles lo vamos a llevar a llenar. Y el miércoles, pues, es mi cumpleaños. Entonces como vamos a estar haciendo cositas. Entonces de una vez, para que, pues, él me ayude. Tengo masa acá. Me busco azúcar. Azúcar. Ya tengo aquí la masa. A la empanada, pues, se le echa un poquito de azúcar. Bueno, yo creo que no todo el mundo lo hace así, pero a mí me gusta con un tirín de azúcar. Así que, por eso le echo azúcar. Voy a usar un Ziploc para hacer la empanada. Pero esta carne necesita apurarse, sí, chicos. Porque esto ya está listo como para hacer, ¿saben? Si no quieren gastar un Ziploc pueden utilizar bolsa, pero me gustan más los Ziploc. Creo que alguien me dijo una vez que extrañan cuando cocinaba. Y es verdad, verdad. Yo antes decía, ay, yo quiero una isla para mostrarles cuando cocine eso. Pero lo que pasa es que cuando yo cocino, es un poquito difícil para mí como grabar. Porque yo ando de aquí para allá, para acá, para... Entonces, pues, no me puedo concentrar, ¿saben? Y cuando cocino, entonces tengo que mover la cámara y esto y lo otro. Pero bueno, ustedes lo abren así, ¿verdad? Pueden echar un poquito de aceite si quieren. O si quieren, no le echan así. Yo sí le voy a echar un poquito de aceite. Ok, voy a hacer las empanadas rápido. Si le echo un poquito de aceite, como les digo, ustedes no necesariamente le tienen que echar si no quieren. A mí no me gustan las masas tan gruesas, chicos. Pero tampoco las puedes hacer muy, muy finitas porque si no, no queda bien. Pero es como las arepas. Cuando haces el redondito, la aplastas o cuando haces tortillas y así. Ahí está. Cerramos el plato, lo gastamos. Y queda así, como si estuviesen hacer una tortilla, ¿no? Y le echamos la carnita. A veces me excedo de echarle tanta carne que queda como que too much. Así que no le echen tampoco tanto. Y con uno de estos lo cortan. O sea, no lo cortan, pues, pero como que lo cierran y le quitan el exceso y ya. Ahí está la primera empanada. Voy a ver si ya el aceite está listo. No, todavía no está listo el aceite. Bueno, déjenme, voy a seguir haciendo, chicos. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí me sobraron, chicos, estos que voy a guardar. Bueno, creo que me voy a comer dos nada más. Me sobraron esto y lo puse en este papel encerado para congelarlo y no se me vaya a pegar. Y por acá ya ando friendo, pues, las empanadas. Bueno, chicos, voy a almorzar. Todos estos días he estado almorzando súper tardísimo. Imagínense, tres, cuatro de la tarde. Pero bueno, ahí están mis empanadas. Voy a comer dos, yo creo. Y me hice esto, pero... Era con cilantro. Pero mi mamá y yo no nos acordamos de cómo es que era. Pero creo que es con cilantro y cebollín. O sea, con las dos cosas, pero no todo cilantro. Así que me lo hice así. Y esta era una salsita que hacía allá en Venezuela, en este lugar que íbamos a comer empanadas, que nos encantaba. Así que nada. Voy a comer eso, chicos. Y están comiendo muy buen provechito. ¡Wow, chicos! Entonces, qué fallo quedé. Yo me quería hacer tres y terminé haciéndome solamente dos. Porque dije, no voy a hacer tan gula, no voy a comer tanto. Pero quedé demasiado fallo. Y me puedo ir a hacer otra, obviamente, porque obviamente hice cuatro. Pero no sé. Porque a veces me pasa así. A veces quiero comer, ¿verdad? Y entonces después que me lo hago, es como que te llenas. Por eso siempre dicen, cuando vas a comer a restaurantes all you can eat, no puedes hacer una pausa porque entonces pasa de que te llenas. Entonces no comes mucho. Y eso es lo que hacen en los restaurantes all you can eat. Ellos, por ejemplo, el Korean BBQ, que es lo que nos gustaba mucho del otro, que es que estaba cerca de la casa de Orlando. Es que tú misma ibas y te agarrabas la comida sin tener que esperar a que alguien te lo trajera. Como que así comes bastante, pero si tú esperas a que alguien te traiga la carne y eso, estás como reposando, entonces ahí es cuando se te quita como el hambre. Entonces, me lo quiero hacer, pero no me lo quiero hacer. Porque otra cosa es que me tendría que hacer mi salsita que me encanta. Que me hizo falta el cilantro, pero así también pues estaba rico. Nada, chicos. Déjenme, voy a recoger todo el desastre que tengo ahí. Y vamos a abrir esta alfombra. Y bueno, según yo, no quería ensuciarme y aquí veo que ya me ensucié. Así que qué importa si lo ensucio, pues lo vamos a lavar. Y ahorita no me importa pues el blanco, porque quiero comentarles que las sábanas sí salieron mucho más blancas de como estaban, porque yo ya estaba como un poquito frustrada con las sábanas. Y dije, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a agarrar unas sábanitas que sean como beige, no sé, como de otro color, ¿verdad? Que no sea blanco. Porque ya pues me frustro un poquito, ¿verdad? Que no se vea tan blanquito. Que incluso pues estoy esperando. Voy a trabajar otra vez con Shane, cositas de casa y entonces estuve pidiendo algo. Pero creo que pedí un dubeis y yo no quería un dubeis. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero la cosa es que con eso que les estuve mostrando en estos días, funciona bastante bien. No he puesto los paños a lavar, pero con exactitud les voy a poder decir mejor con los paños. Pero recuerden, Peter estuvo viendo un video que decía que jamás lo lave, pues mejor todavía. Entonces, pues vamos a ver. Entre otras noticias, aprovechando que estamos aquí, que vamos a ver esto, quiero darles esta mala noticia. Que bueno, no es que sea mala noticia, pero es parte del embarazo, ¿no? Ustedes saben lo mucho que me he estado quedando la barriga con aceite, con cremitas y todo eso. Y sin embargo, no pude evitar que me salieran un poquito de estrías. Y digo poquitas porque son muy poquitas. De este lado tengo un poquitico y aquí sí tengo un poquitico más. Digo que es triste más que todo porque literalmente me salió la semana pasada. O sea, una cosa increíble. Y yo le digo a Peter, no puede ser que me haya salido justamente cuando faltan tres semanas y piquitos para tener al bebé. O sea, en mi recta final me salieron. Y mi mamá me dice que, bueno, a ella también le pasó lo mismo. Mi prima también me dijo que también le pasó lo mismo. Especialmente porque mi barriga ya está muy abajito. Porque les digo que salió aquí, ¿verdad? Entonces el bebé está ahí empujando, estirando esa parte. Y por eso. No son estrías. Así que se ve así mucho. Porque si he visto otras personitas que se les ponen como rojas y son una cosa increíble. El mío está moradito. Pero tienes que como que detallarlo muy bien para darte cuenta que tengo estrías. Pero uno mismo siempre se da cuenta de esas cosas, ¿me entiendes? Entonces, y sí siento que esta partecita me... No la siento como estirada porque siempre la tengo hidratada. Pero siento que me duele un poquito, ¿saben? Y supongo que es porque pues me salieron las estrías. Por lo menos cuando hicimos las fotos, la sesión de fotos, ahí yo no tenía todavía estrías. Imagínense ustedes que fue el lunes pasado. O sea, no lo tenía, imagínense ustedes. Miren qué suavecito está. Está alfombra. Pero sí, les quería comentar esas sad news. Pero es parte del embarazo. Ni modo. Por lo menos agradezco que no tengo toda la barriga rajada. Porque les digo que hay personas que se les raja completamente toda la barriga. Y bueno, pues no hay nada que podamos con otra que hacer. Y si se preguntan, yo solamente tengo estrías por esta partecita nada más. Y son muy mínimos. No tengo ni en los senos. No tengo en más ni un lado. Porque bueno, ya saben que cuando uno entra como en eso de la pubertad y eso, pues ahí es cuando salen estrías. Que si en los senos. Que si normalmente la barriga es por embarazo, ¿verdad? Nalgas, entre piernas. Y así yo solamente tengo aquí. Los senos no tengo nada tampoco. Y bueno, esperemos que se quede así. Porque obviamente cuando me crezcan los senos así por la leche, pues vamos a ver qué pasa. Pero yo también me lo cuido. Me echo mis cremitas. Me echo todo. Pero bueno, ahí está la alfombra. No se ve tan mal, chicos. Honestamente. O sea, ¿cómo les explico? La alfombra... Oh my God. A buena hora que se me fue la luz. No se ve nada mal, honestamente, chicos. Me gusta que es suave porque les digo que normalmente las alfombras que no son lavables no son tan suaves. Pero sí no se ve tan mal. Pero no les voy a decir que se ve excelente porque nuevamente les digo que sí se ve como printeado ahí. Como que pixeleado la cosa. Es súper finita así. Se supone que es porque la puedes lavar y eso. Entonces yo la tengo que poner y ver qué tal. Porque también he visto... Algunas personas dicen que no le puedes pasar como la aspiradora. Porque se la chupa por lo finito que es. Entonces, ¿sabes qué ver? Esta me la enviaron. No la estoy comprando. Así que les voy a dejar el link abajito. Es mi link de Amazon por si pues están interesados. Miren, así se ve más o menos. Es que no lo voy a poner ni siquiera poner, chicos. Necesito ayudar. Pero sí quería ver cómo... Cómo se ve. Pero tampoco quiero abrirla completamente y dejarla toda muñuñada después. Entonces se va a rogar. Pero no está mal, la verdad. Y de todos modos, lo ponga aquí en la sala. O la ponga en mi cuarto. Se va a ver muy poco. No es que se va a ver completamente ahí en la alfombra. Pero el color me gustó porque pues les digo, tiene café negro y así. Y va bastante bien. Yo estaba... Yo estaba también yéndome mucho por el... Algo oscuro. Algo negro. Y ustedes miran, ¿qué? Sí, señores. Estaba yéndome como con algo así. Oscuro negro. Quiero ponerlo de vuelta, pero no va a poder, chicos. Porque pesa bastante. Pesa muchísimo. Ahora lo voy a tener que dejar así. Se va a poder todo algo, pero... Oh, vea. Quería abrirlo con ustedes. Y verlo. Imagínense cómo se va a meter esto a la barra. ¿Qué pasa? Este es de 9 por... 9 por 10. O sea, es grandísimo. Bueno, lo voy a tener que dejar así. Ponerlo otra vez ahí. Y ya el miércoles, Peter, me ayudará a ponerlo. Y bueno, aquí te vienen las instrucciones de cómo lavarlo, de cómo cuidarlo. Y bueno, todo eso te viene por acá. Miren lo que me acaba de llegar, chicos, de Lluvia's Place. Vamos a estar trabajando juntos. Y yo amo trabajar con Lluvia's Place, la verdad. Me encantan sus productos y me encanta lo accesible que es. Así que pronto van a ver el video que voy a estar haciendo. Y si se preguntan, estos son polos traslúcidos. Así que ya lo van a ver. Vamos de salida, chicos. Van a ser casi las 6 de la tarde. Pero sí, señores, vamos de salida. Porque como estamos en la semana de mi cumpleaños, pues me andan celebrando aquí las tiendas, los restaurantes. Entonces vamos a aprovechar. Y bueno, Sunny's Barbecue me lo mandó ya hace tiempo. ¿En qué? Septiembre 11 me mandó para que fuera a buscarme una comida gratis. Así que tengo que ir a buscarlo porque se me vence, bueno, se vence el día de mi cumpleaños. Y bueno, ya mañana es martes, el miércoles es cumploaños. Y obviamente no voy a ir. Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a ir hoy. Y aprovechando que mi señor esposo ya viene en camino. Porque él lo que estaba haciendo en la casa hoy era recogiendo el porche. Porque el porche tenía muchas cosas. Todos los materiales que utilizaron y todo eso lo tenía ahí. Y entonces ya lo recogió para traérselo y ponerlo ya en la otra casa. En la casita que ya luego va a empezar a trabajar. Que está aquí mismito. Entonces eso fue lo que él estuvo haciendo el día de hoy. Y ya pues tiene que pintar esa parte que no es mucho para pintar. Y ya. Pero nada, la cosa es que ya se viene. Entonces dije, bueno, voy a aprovechar y vamos a ir a buscarlo. Porque tampoco tengo ganas de cocinar. Así que nada, voy para allá. Lo bueno es que tenemos un Sonny's BBQ por acá. Porque yo tenía pensado como que, ah, si no le digo a él, ¿verdad? Que lo recoja de camino. Pero allá no hay. Entonces pues me toca ir acá a este que está al lado de Walmart. Así que nada, vamos para allá. Ah, llegamos justo a tiempo, chicos. Dice que mi orden está lista. Ahí está. Sonny's. Gracias por elegir. Me gustaría estar aquí en un momento y no estaré de vuelta conmigo. Ok, gracias. Bueno, dice que me espere un poquito. Pero aquí tengo, miren. Por mi cumpleaños. ¿Puedo tener una barbequina de barbequina? No, no sé si tienes que. Sí, sí. Gracias. Y otra cebolla por aquí. Gracias. Le pregunté que si le tenía que mostrar esto y me dijo que ya me creía. Ok, y la salsa dulce también. Ok, gracias. Have a la buena. Tú también. Ok, déjeme ver algo porque me dijo que la caja no quiere cerrar muy bien. Listo. Vámonos. Voy a hacer una parada rapidita aquí en la dólar, chicos, porque necesito comprarme mi chocomilk. Y el que me gusta lo venden aquí nada más. Ya en casa, chicos. Peter dice que cambiaron la salsa. Ahora sí, era más grande. Sí, porque ahora es como ketchup. Tú abrías y... Ah, tú necesitas ketchup, baby. Miren, nos vamos a traer. Este es el de Peter. Uh, baby, ¿qué te parece? Este es el de Peter. Y este es el mío. Yo lo quise sin pan. Y mac and cheese. Así que se están comiendo. Buen provecho. Y bueno, chicos, esta es la marca de leche que me gusta. De chocolate. Miren dónde tenemos la gallina. La dejamos caminar. Miren, miren, ven. Ella ya está chévere. Ella camina. ¿Qué es lo que les digo? Yo le decía a Peter que su patica funcionaba porque ella estaba bien. Eso fue como de repente que le pasó algo. No sabemos qué le pasó, pero bueno, ahí está, miren. Todavía no la queremos poner como tal con la otra 100%, porque ella todavía no está 100%, ¿verdad? Pero miren, bien alerta. Miren cómo camina ya. Peter estaba cambiando el polvito y todo eso. Y también fuimos a buscar los huevitos.